Aquí estamos con un amigo de Albacete, el mítico y famoso Monda. ¿Qué te parece? No, no, es un sitio mágico, tú ya has dicho un regalo, es un regalo, es precioso. Ya lo veis, ¿no? Un sitio para conocer a fondo. Hasta el corazón. ¿Podemos venir con las mujeres o no? Por supuesto. ¿Las propias o las otras? Con todo. Muy bien, chicos, ya lo veis. Vamos a ver esta maravillosa cabida. Venga, chao. Chao. ¡Aguanta! 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 ¡Aquí se lleva la corriente! Están filmando. No sé, usted ve que salteas. ¡Ay! ¡Aaah! Me voy a saltar, eh. Vamos, estoy aquí. Para hacer una toma... que te vas a cagar, mira, tira, baja. ¡Aquí se va bien! ¡Aquí se va bien! ¡Que te la busco! ¡Aquí se va bien! ¡Ojo! ¡Aquí se va bien! ¡Ojo! ¿Cómo te va el de los frenos, Tony? Bien. Bueno, esto no me lo mueve. ¡Oye! ¡Aaah! ¡Pluto por la estrella, mene! ¡Hija! ¡Somos los mejores ya! ¡Aaah! ¡Moco con la estrella! ¡Papel! ¡Oiga! 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 ¡Oiga, aah! ¡Oiga, aah! ¡Oiga, aah! ¿Y cómo está el agua? ¡Tres milímetros de teofrero! ¡Loco por la estrella, ¿no? ¡Loco por la estrella! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Ay, bueno, bueno, bueno! ¡Yo no lo voy a conseguir. ¡Ah! 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 No quiero que haya un poquito de regreso. Y deja tu toda la energía ahí. Como los coloquillos, venga. Hombre Ángel, estás un poco loco, ¿no? ¡Muy loco! Por loco por las perros. ¡Ahí! ¡Cachao! ¡Cachao! Más pa'lante y me refiero a la luna. Guapísimo, guapísimo. ¡Baja un peli la luna! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Venga! ¡Agua! ¿Qué nomás? Tío que estás un poco loco, ¿no? ¡Estoy loco por la enfermedad! ¡Agua! ¡Agua! ¡No, no, no, no! ¡No me vayas a reír, cabrones! ¡No me vayas a reír, cabrones! ¡Ja, ja, ja! ¡Toni, no te vas por aquí! ¡Esto lo nunca he visto en la playa de los chorros! ¡Venga! ¡Toni! ¿Sales tú? Si sales tú, llévate a la cámara, es un mala subida. No te has tomado. Hazte el pie ahí, es algo malo. Te lo pasamos loco, ¿no? ¿Toni? ¿Qué? Veo que estás un poco loco, ¿eh? ¡Loco por la peli! ¡Vamos! Que queda noche. Toma. Vamos por aquí, ¿no? ¡Vámonos! ¡Abrón! ¡Yeehaaa! ¿Esta espera? ¿Esta aquí? ¡La espera! ¿Qué ha dicho de parás? Toma, venga, cuando quieras! Toma, ¿no? Es que es bonito que te tienes. Mira yo como estoy aquí para filmar neles. Ya, pero es el duque de InterSable. ¡Abrones! y el otro que salió en el vídeo. Oye, ahora si hay que tirarle, tírate, 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 va, coño, tírate, va. No, oye, oye, hay imagen del vídeo. Venga, va, tírate, venga, salta, salta, venga, salta, coño, salta, va, que tú puedes. Venga, una, dos... Oh, Jajajajajaja. ¡Suscríbete, venga, salta, venga! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ángel, por eso, tía Caramac me deje llevar mi petate hasta el 2036, venga. Venga, 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 venga. Mira, mira, mira qué bonitonano. ¡Suscríbete! ¡Se ha disparado! ¡Esperaos ahí! ¡Joder! ¡Ao! ¡Esperaos ahí! ¡A la pierna! ¡Ahí! ¡Anda! ¡Ooooh! ¡Ya va, carayas! ¡Cuidado como al azar, Leon! ¡Ahí! ¿Eso es todo lo que da? ¡Mínalo! ¡Mínalo! ¡Su culo! ¡Ahí! ¡Venga, tira! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Todo tiene su precio! ¡Hostia, si no va a poner pie! ¡Qué cabrón! ¡Para que cantes tu medicina, cabrón! ¡Que he partido media hora ahí! ¡Hostia! ¡Venga, afuera! ¡Esperaos! ¡Venga, vas a tener cuidado! ¡Todo está! ¡No rígol! ¡No rígol! ¡Todo! ¡No rígol! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina